No, ninguna, buenas tardes para todos. Comencemos nomás. Me gustaría saber tus pensamientos sobre lo que pasó en la partida, siendo que, bueno, viendo lo que estaba en juego, cómo se dieron las cosas. Sí. La partida del día de hoy contra Isurus, creo que hubo un par de situaciones no muy cómodas para nosotros. Creo que me equivoco en una parte del draft, en donde no adaptamos bien la segunda parte, donde veníamos bastante bien del draft. Y eso creo que nos condicionó un poco. Fue un juego, como lo esperábamos, que iba a ser un poco más lento, un poco más de movernos bien. Y rotamos muy mal en dos situaciones del heraldo, que nos pusieron ya en desventajas. Y a partir de esto, como que ellos tuvieron la facilidad de ya tener el control del juego. Es su meta, y sobre todo era un draft que se definía por eso. Las pequeñas ventajas, al ser comps tan similares, iban a ser determinante la list de Erle. Así que, nada, cuando nos equivocamos en las dos rotaciones y la pelea de mid, sabíamos el juego ya iba a estar muy difícil y por eso Isurus termina ganando bien el día de hoy. Vale, Dai, pues muchas gracias por la respuesta. Y esperemos que para los play-offs se preparen con todo, porque ya se viene el camino más difícil. Éxito. Vale, gracias, que esté bien. ¿Sigues tú, Pedro, por favor? ¿Qué tal, Dai? Te saluda Pedro de Sentinela. Un gusto platicar contigo otra vez. Final de fase regular, se siente como último día de clases, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. En ese sentido, ¿cuál es tu reflexión final acerca de esta fase regular? ¿Cómo la empiezas? ¿Cómo la terminas? ¿Y qué expectativas tienes para los play-offs? Bueno, Pedro, la verdad que tranquilo, o sea, siendo que la derrota de hoy es una situación de aprendizaje otra vez para este equipo, en donde obviamente fueron detalles en donde se define un juego y eso va a ser muy importante para play-off, pero realmente un balance en donde no se empezó muy bien del split, y de los chicos y el Infinity en general traía un peso grande de muchas derrotas, en donde tuvimos que revertir ciertas cosas no solo de juego, sino también mentalmente, y que hoy, al día de hoy, estamos muy tranquilos, muy confiados, independientemente de la derrota, no afecta nuestro pensamiento y la confianza que tenemos para ganarle a cualquier equipo en play-offs. Perfecto, muchísimas gracias y, bueno, el mejor de los éxitos para la fase de play-offs. Muchas gracias, Pedro, que estén muy bien. ¿Qué? ¿Sigues tú, Jona? Hola, David, ¿qué tal? Acá Jona de Prensa eSport. Quería recoger lo último que estabas comentando para preguntarte un poco por la curva de evolución del equipo. A propósito, lo que decías que al principio era un equipo más bien, quizás que había que trabajar más mentalmente, que a lo mejor en términos de juego estrictos, hoy, este Infinity es un equipo que ya está mucho más involucrado en el desarrollo del juego que en el desarrollo mental. O sea, si me voy a comentar esa evolución, sería bueno. Pero te refieres solo a la parte mental, ¿no? O sea, que yo me imagino que al principio, o sea, no sé, en realidad dime tú, no me imagino nada. Dime tú si al principio le daban, estabas enfocando más tu trabajo, quizás desde el punto de vista motivacional, que en términos estrictos de juego, y que a lo mejor ahora es mucho más de juego que motivacional. Claramente cuando vienes de una racha de derrotas tan grande como lo traían los chicos y que se juntó con las tres derrotas que tuvimos al inicio del split, es difícil de afrontar para... Y sobre todo que la mayoría de jugadores de acá son jóvenes, o sea, el único de mucha experiencia es el solid, porque incluso los que fueron campeones tienen 20 años, todavía hay situaciones que no han vivido del todo, y que obviamente desde lo mental hay que trabajar y hay que fortalecerse los unos con los otros, ¿no? Y eso es algo que sí fue importante durante... Desde que llegué y desde que hablé en un principio de cómo se iba a desarrollar el Infinity, pero no quiere decir que desde lo táctico y lo estratégico no hubo mucho trabajo, creo que es un Infinity totalmente distinto, y que más allá de, como ya lo mencionaba, las individualidades de este equipo son muy altas, pero no se estaban pudiendo mostrar como equipo, y que eso, gracias al trabajo de todo el staff técnico de Falco, Bus, Gax, ha sido un desarrollo compacto, tanto lo estratégico como lo mental para que al día de hoy estemos con plena confianza de enfrentar a cualquier equipo, ¿no? Listo, gracias. Me refería más que nada como a lo prioritario, quizás. Que quizás lo más prioritario... Claro. Cuando hay tantos cambios de meta y tantas situaciones en un mismo split, no puedes dejar como solo enfocarte en una, y sí fue, siendo totalmente honesto, ¿no? Fue un trabajo de las dos, y creo que no podíamos dejar de un lado ni lo estratégico ni lo mental, y básicamente eso fue lo que hicimos. Lo bueno fue que teníamos un muy buen staff en todas las áreas, apoyados de profesionales y demás, de lo que teníamos que hacer, para que obviamente no solo evolucionáramos en la parte mental, sino también en el juego en sí. Listo, amigo. Gracias por la respuesta. Éxito. Bueno, éxito, vamos a ver dónde parten, pero éxito. Dale, gracias. Ok, ¿sigues tú, Miguel? Saludos, Day. Mi nombre es Miguel Méndez, vengo del Código E-Sports. Buenas, Miguel. Mi pregunta es, preguntando un poco por la selección de Serapin, ya que hablaste en el tema de la composición, hemos visto que esta selección se está tornando como meta dentro de la liga, pero no logran sacar el resultado que espera. Entonces, entender un poco qué buscaba el equipo con esta selección, y qué crees tú que estás fallando en el desempeño de los equipos para que no se ejecute bien a esta selección. En cuanto al pick de Serapin, no es ningún problema en el draft. Creo que eso no es el error que tuvimos en draft. Con Serapin hemos ganado bastante. Nos va bastante bien en todos los sentidos, tanto en screen como en stage. El día de hoy no se dio. Hoy no jugamos de la mejor forma. ¿Por qué a los otros equipos no se les da? No sé, tendrías que preguntarles a ellos. Creo que la Serapin en Infinity, al tener tres roles posibles en que jugarlo, es algo que nos sienta bastante bien. ¿Y en cuanto al equipo, por lo menos ustedes que buscaban con esta selección el día de hoy? Serapin es un champion muy completo. Como te digo, se puede jugar en tres roles. Ya desde ahí partes muy bien desde el draft. Es un champion que no solo hace daño, sino que hace que las team fights sean bastante buenas. Eso es una de las cualidades que tiene un champion como Serapin. Perfecto, muchas gracias y buena suerte. A ti, Miguel, que estés bien. Ok, y bueno, para verificar si ya regresó, y Luis Camina, ¿seguirías tú? Hola, a ver, este, ¿dónde estoy? ¿Sí puedes, no puedes? Ok, perfecto. ¿No es porque no queda a Daye? Sí, sí. No, no te preocupes, Luis Camina, que te encuentres bien. No te preocupes. Exacto. Bueno, Daye, muchas gracias por tu tiempo, que se hacían todas las preguntas, y mucho gusto para lo que diga. Con gusto, que estén muy bien. Igualmente.